Voy a contarles un poquito sobre el origen del libro para luego presentar a nuestros comentaristas y después dejar bastante espacio para las preguntas que puedan tener ustedes. Este libro empezó, yo creo, a pensarse por ahí por el año 2013, cuando conocí a Marisa en una conferencia en Washington. Yo todavía estaba escribiendo mi tesis doctoral y la verdad es que, no sé, agradezco hasta el día de hoy que Marisa me haya dado bola, siendo yo una estudiante aún. Estoy muy contenta porque, bueno, por un lado salió este libro y por otro lado en el proceso con Marisa nos hicimos muy amigas. Y bueno, para mí Marisa, contigo he podido como compartir lo mejor de la academia. La academia tiene hartas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas como la complicidad intelectual, la generosidad, la rigurosidad, etc. Y todo eso lo hemos compartido en todo este proceso, ardo proceso que ha significado producir este libro. El libro tiene tres secciones. En una primera sección quisimos ofrecer una panorámica general de los movimientos sociales en Chile post-transición, o sea, post-1990, y contestar un poquito las siguientes preguntas. Por un lado, cuál había sido el desarrollo de estos movimientos, qué impedimentos habían encontrado en la búsqueda por articularse, por plantear sus demandas en la agenda de políticas públicas, etc. Y también qué estrategias habían desarrollado para superar esos impedimentos. Esas fueron las preguntas que nosotros les pedimos a cada uno de los autores que trabajan los casos de estudio que contestaran. Entonces, el libro ofrece efectivamente una panorámica general de lo que ha sido el desarrollo de algunos, no todos los movimientos sociales, este libro incluye cinco casos de estudio, como les voy a contar, pero de algunos de los más emblemáticos. Esas fueron las preguntas un poco que guiaron los trabajos. Al mismo tiempo, queríamos ofrecer una panorámica general, y eso lo hacemos en la introducción del libro, con nuestra introducción con Marisa, que ofrece un marco más conceptual para entender la emergencia, ¿cierto?, y el impacto político que tienen los movimientos sociales. Y también a través del capítulo que escribió Nicolás Soma, profesor de Sociología de la Universidad Católica, con Rodrigo Medel, que es estudiante de doctorado en Ciencia Política de la Católica, donde trabajan la base de datos más completa que hay hasta el momento sobre eventos de protesta en Chile. Entonces, gracias a esos datos que, bueno, que Nicolás trabajó en uno de sus proyectos, ese capítulo ofrece, ¿cierto?, una perspectiva general de cómo ha evolucionado el conflicto en Chile, ¿ya? Y por último, queríamos incluir una sección que ofreciera ciertas perspectivas comparadas sobre los movimientos sociales en Chile, o sea, ¿te qué punto los movimientos sociales en Chile se parecen a movimientos sociales en otros países latinoamericanos, en qué sentido son distintos, etcétera. Y esos dos capítulos que componen la última sección del libro fueron escritos por dos académicos, que, bueno, para mí, en lo particular, yo creo que para muchos de los autores del libro, fueron muy, muy importantes durante nuestro propio proceso de escritura de tesis doctoral, Kenneth Roberts, de la Universidad de Cornell, y Eduardo Silva, ¿ya? Para los que no conocen su trabajo, se los recomiendo mucho. El libro de Kenneth Roberts sobre movimientos sociales en Chile y Perú y la transformación de la izquierda es un clásico. Mi caso en particular fue mi Biblia durante mucho tiempo. Este libro, por último, me gustaría subrayar, es un libro muy COES, ¿ya? COES, el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, nace, ¿cierto?, nace como para responder, ¿cierto?, por qué en Chile hay como un aumento de conflictividad, ¿cierto?, expresado en un aumento de protestas, y también cómo podemos avanzar hacia una mayor cohesión social. Y es muy COES este libro porque, por un lado, es un producto, ¿cierto?, que busca responder parte de esa pregunta, pero también es un libro muy COES porque gran parte de los autores del libro forman parte de COES. O sea, yo misma hice mi post-talk en COES y recibí mucho apoyo de COES y ahora soy investigadora adjunta. Francisca Gutiérrez, que escribió el capítulo sobre el movimiento sindical en Chile, también es investigadora adjunta de COES. Nicolás Soma, que escribió el capítulo de la panorámica general, es investigador asociado de COES. Rodrigo Medel, fue patrocinado durante su tesis de magíster por COES. Bueno, Marcela, que va a comentar y ha leído el libro, es parte del consejo asesor de COES. Y Eduardo Silva, que escribió uno de los capítulos de la sección sobre perspectivas comparadas, es miembro del consejo académico de COES. Entonces, es un libro muy COES, en ese doble sentido. Bueno, no los quiero dilatar más, voy a presentar a nuestros comentaristas. Estamos muy contentos de tener estas como tres perspectivas que representan cada uno de ustedes. Miguel Crispi, sociólogo de la Universidad Católica y magíster en políticas públicas. Fue uno de los fundadores de Nueva Acción Universitaria, el NAU, la Universidad Católica, y también uno de los fundadores de Revolución Democrática. Y trabajó en el Ministerio de Educación, ¿cierto?, asesorando en todo el proceso de reforma educacional. Y hoy día, ¿eres candidato o precandidato a diputado? ¿Aperales en el Senado? ¿Soy candidato a la Revolución? Candidato. Entonces, Miguel, de hecho, es uno de los… en el capítulo sobre el evento estudiantil que escribí yo, Miguel, de hecho, es como uno de los personajes que ejemplifica uno de los conceptos que yo propongo en ese libro, en ese capítulo. Eugenio Guzmán, sociólogo de la Universidad de Chile y máster en sociología de la London School of Economics, en Londres. Es actualmente becano, ¿cierto?, de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Surrollo y también autor del libro El Malestar en Chile, Teoría o Diagnóstico. Y Marcela Ríos, que como les contaba, es miembro del Consejo Asesor del COES, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin y coordinadora del área de Democracia y Gobernabilidad del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo de, entre otras cosas, la publicación Auditoría de la Democracia. Bueno, empecemos como en orden, quizás, como están sentados, ¿les parece? Entonces, los dejo con Miguel Crispi. Bueno, muchas gracias, Sofía, por la invitación. Como ex parte del movimiento estudiantil, ex presidente de la FEU, que he participado en distintas entrevistas de este tipo de investigaciones, pero nunca he tenido la oportunidad de volver al texto, leerlo y poder participar también de comentar o reflexionar respecto a sus conclusiones. Creo que el texto es de enorme valor, porque en un mismo documento presenta un marco teórico respecto a cómo aproximarse al movimiento social o a los conflictos sociales, y luego ese marco teórico lo aplica a distintas experiencias de movimientos sociales en Chile, medioambientales, feministas, el trabajo de los niños, el movimiento estudiantil, y eso permite quizás salir un poco de la coyuntura, salir de la mediatización también del movimiento social en Chile, para ponerle ciertas categorías y poder también analizar con más perspectiva cuáles son los aciertos, los errores, y cuáles son las tensiones y conflictos que van de la mano con el movimiento social en Chile, que yo creo que sin duda alguna ha irrumpido con mucha fuerza en los últimos años, pero uno tiende a ver como la fotografía y no la película, y en este caso, en particular, de lo que yo como quiero profundizar respecto al movimiento estudiantil, hay un proceso de aprendizaje que también está como descrito en el texto que permiten explicar como las distintas estrategias, y también es interesante desde el activismo, el texto, porque se plantea muy, es muy político a mi juicio, el texto, pretende una visión como objetiva, pero habla mucho de estrategia, no es un análisis como de lo que se hizo, sino que de una interpretación respecto a las decisiones que se van tomando y que efectivamente el movimiento social en sus distintas expresiones y sus dirigentes van tomando. Hay una decisión de la táctica y la estrategia que es propia del quehacer político, que es interesante verlo en un texto académico, de repente como que la academia describe y un analista político hace una columna de opinión y describe la estrategia, y en este texto como que se cruzan esas ambas líneas y es interesante ese análisis. Respecto como al marco teórico, yo soy de formación sociólogo y creo que es parte como fundamental de toda investigación como tener claro cómo uno va a nombrar los fenómenos que uno está investigando, y en este caso hay una primera como gran pregunta que tiene que ver con la relación que hay entre estrategias institucionales y no institucionales, y creo que es una de las grandes preguntas que hay en las decisiones que el movimiento social en sus distintas de nuevas expresiones toma, es decir, cómo la relación al final con el Estado, no sé, Lechner dice todos somos Estado, y hoy día en, no sé, la discusión pública tiene que ver en gran parte de más, bueno, esto es como decían, pero Estado o mercado, y en este caso como que presenta como una clave de poder comprender el movimiento social, la relación que tienen los movimientos sociales con la institucionalidad, entendiéndola fundamentalmente como la participación en el Estado. Y en eso también hace una reseña histórica bastante interesante de comprender cuál es el rol que tiene el Estado en relación al movimiento social. Por ejemplo, señala y trae como al texto como el Estado, no sé, el Estado de los 60, en México, Argentina, en Brasil, en Chile, es un Estado que en el lenguaje de hoy día es cooptación, pero en ese entonces, en el 60, era la forma en que el Estado, en ese caso, con gobiernos de izquierda, populares, empujaba las banderas del mundo social, el gobierno de los trabajadores, el gobierno de los estudiantes, y no se interpretaba en ese entonces como un fenómeno de cooptación, sino que el mundo social, que tenía una vinculación muy distinta a la que hay hoy día con los partidos políticos, participaba del Estado, de sus gobiernos, para empujar esas banderas de lucha. Y en eso también se refiere a cómo cambia o cuál es el rol que juegan los partidos políticos en la relación como cuerpo intermedio, por así decirlo, entre el Estado y el mundo social. De un momento más del 60, donde los partidos políticos eran una expresión natural de donde se expresaba la opinión popular y de participación muy fuerte, no sé, en el caso chileno, el Partido Socialista, el Partido Comunista, donde había una participación y no una sospecha de continua cooptación. Esa forma de ocupar el Estado, el espacio institucional del mundo social, cambia por supuesto brutalmente, también no solamente en Chile, sino que en la región, en un ciclo donde hay dictaduras, gobiernos que instauran agendas neoliberales, y donde la relación con el mundo social es, de alguna manera, como expulsado del Estado. El Estado se ocupa después a otros fines para llegar al Estado actual, donde hay una sospecha continua respecto a que el vínculo con la institucionalidad, con el Estado, con los partidos políticos, es sinónimo de cooptación. Entonces, esa es como un péndulo entre la autonomía y la cooptación. Y eso es, a mi juicio, efectivamente, el hilo conductor de las grandes preguntas que creo que tenemos todos quienes participamos hoy día en el mundo social, de cuánta proximidad con la institucionalidad y cómo hacer que esa proximidad no coopte y derive como los fines que tiene un movimiento social que persigue un fin y los lleve a otras agendas, o a los intereses particulares de los presidentes de partidos, o las autoridades políticas, qué sé yo, que hoy día vemos como en la escena política está totalmente desprestigiada. Entonces, este péndulo entre autonomía y cooptación me parece que es como un buen, a mi juicio, como un súper buen marco teórico para partir y aproximarse a ver cuáles son las estrategias que a partir de esa discusión toman los movimientos sociales para poder avanzar en sus agendas. Y por eso es que quizás el análisis, lo que llama la atención y como parte, como introductoria del tema más teórico, de dónde aproximarse, es como llama la atención de no olvidar al Estado en el análisis del movimiento social. No considerarlo como un otro, sino considerarlo como un actor y ver en esa medida qué relación tiene el sujeto movimiento social con el Estado, con el gobierno, con los partidos políticos, con el gobierno. Y me parece que es una forma súper inteligente y que hace además como muy fácil la lectura, para después seguir como los otros capítulos respecto a los distintos movimientos sociales que se describen. Yo me metí en el, por supuesto, en el capítulo de educación, participé como entrevistado y porque tengo una trayectoria que de alguna manera retrata esa tensión de ser parte del presidente de la FEU, haber participado como asesor del Ministerio de Educación de un gobierno que el mundo social interpreta como un opositor a sus banderas, como que ha cooptado esas banderas y cómo el mundo social por la educación como administra ese conflicto. Entonces, respecto a educación, lo que hay en el texto primero es como un desarrollo más histórico de las luchas por la educación en Chile, para llegar al momento en el que estamos hoy día, post-2013, es un documento muy actual, que tiene hasta como cuando se funda, no sé, Revolución Democrática, la salida del Ministerio de Educación, o sea, es muy actual. Pero hace un raconto y permite ver como la trayectoria e ir describiendo en esa trayectoria las distintas estrategias que ha tomado el movimiento estudiantil. Entonces, el argumento inicial como que señala como el texto respecto a cómo se explica esta trayectoria, porque no es una trayectoria que vaya en una, o sea, va en una misma dirección, como un vector, que va en una dirección, pero que es zigzaiante en su estrategia, que permite como una amplitud de decisiones que es creo que la expresión del movimiento social por la educación. Y en eso señala como que la acumulación de experiencia y aprendizaje ha decantado una estrategia, y eso es como el título, Insider y Outsider. Insider es Insider en relación, esto es en relación al Estado. Insider es decir que participa del Estado, participando en elecciones, en este caso, no sé, pues con un partido que decide entrar al Ministerio de Educación para empujar una agenda, y Outsider, que es toda la agenda como más clásica del movimiento por la educación o los otros, que tienen que ver con la movilización, con la toma de colegios, de liceos, con hacer stop motion, con las distintas expresiones que hemos visto y de las que hemos participado respecto a la lucha por la recuperación de la educación como derecho. Y esa experiencia, a mi juicio, y me quito como el sombrero de la lista de este texto, pero habiendo siendo muy orgullosamente parte de esta historia, es muy real. El aprendizaje que hace el movimiento estudiantil, creo yo, que se pega como, que logra llegar al 2011 también en circunstancias muy particulares. O sea, no es que haya habido un grupo de dirigentes particularmente virtuosos o brillantes, sino que también había un contexto. Y parte del aprendizaje, creo yo, fue asumir ciertas cosas que no permitían la emergencia a un sujeto con el poder que llegó a tener en el 2011. Una de esas cosas fue, por ejemplo, como fortalecer, y en eso calzó, que en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica se le arrebata el poder al gremialismo y, por tanto, hay seis años seguidos de federaciones de izquierda o de centro izquierda más progresistas, lo que era el NAU, que permite construir como una alianza de mayor largo plazo con la FECH y con el resto de las federaciones y la CONFECH. A mi juicio, porque eso era súper relevante, es porque en la opinión pública juega un rol central en la política y también dentro del mundo, cómo se aproxima al mundo social. Y la católica, no en justicia o injusticia, representa algo distinto para los medios de comunicación. Representa de alguna manera como la sobriedad, la templanza, el dato, y ese como factor le dio del 2009 en adelante como cierto equilibrio a la CONFECH. Y tenías a la FECH muy punzante, tenías espacio para que también la participación de los grupos de la ultra o más de izquierda, más colectivos, más en regiones, empujaran de manera más irresponsable, lo que es súper importante, y hubiera también como un equilibrio que creo que lo daba de alguna manera la FEUC. Y eso se hizo un aprendizaje en decir aquí no puede haber como una competencia entre estas dos presidencias que los medios de comunicación de alguna manera se disputaban, sino que aquí de alguna manera el líder ante la opinión pública es la FECH, siempre la ha sido, históricamente es así y debiera seguir siendo así. Y la católica y otras federaciones van a acompañar. Y por tanto se acaba con un poco la disputa de egos y de liderazgo dentro de la CONFECH. Y por otra parte, también desde el 2009 creo yo en adelante, se retoma como un anhelo más, en nuestro caso como desde la Universidad Católica, más reformista, apelando nosotros a la reforma del 67, y dejamos un poco como la lucha del paso escolar y agendas como más locales que tenía el movimiento estudiantil, tanto en sus expresiones como de educación secundaria o universitaria. Luego viene un año de terremoto que es el 2010, que era como el año del irrumpimiento, porque además venía Piñera, que tenías como enfrente al adversario que simbolizaba todas aquellas cosas que nosotros queríamos reemplazar dentro de la sociedad chilena y el mundo y el sistema educacional. Pero hay terremotos y eso también es un factor importante, porque el aprendizaje también ocurre ahí, que hay un movimiento estudiantil que es capaz de organizarse para otro fin, y genera también confianzas que no hubieran ocurrido de otro modo. Y también se presenta en la sociedad como un sujeto como responsable con la sociedad. Un sujeto que es capaz de decir, bueno, acá hay una catástrofe nacional, y bueno, nos ponemos al servicio de esta causa. Y en ese caso la urgencia era recuperar las viviendas y la dignidad de cientos de miles de chilenos que habían sufrido demasiado con ese terremoto. Y luego viene el 2011. Entonces hay como un proceso de aprendizaje que se expresa en el texto y que es súper relevante. Y luego viene el gobierno de Bachelet que recupera con fuertísima, como expresión más pulcra, como esta tensión entre la autonomía y la co-adoptación, tensión que generamos nosotros como revolución democrática entrando al gobierno. Y ahí el texto señala que siempre está como esta tensión en desarrollo del movimiento estudiantil que ha incrementado su capacidad de utilizar ambas estrategias, la insider y outsider, de manera complementaria, pero siempre en tensión. Y yo creo que es una tensión que genera una apertura de distintas complejidades, que es lo que vivimos hoy día. El texto no acaba porque la historia no acaba. La historia respecto al éxito que vaya a tener nunca hay un punto final, pero el movimiento estudiantil hoy día no ha vencido. Y por tanto siguen habiendo distintas estrategias y hoy día esa estrategia está en una fase que se llama el frente amplio, que es correr el péndulo totalmente hacia la institucionalidad, con participación del mundo social, sin perder esa vertiente, pero diciendo no vamos a ser capaces porque entramos con dos parlamentarios, más dos parlamentarios que eran dirigentes estudiantiles, pero parte del oficialismo, o sea, Giorgio, Gabriel, la Camila y Karol, y no da. Entramos al gobierno y no da. Nos hemos movilizado desde el 2009, antes el 2006, antes el 2001 con el mochilazo y no da. Y hoy día se abre una nueva estrategia, que se llama frente amplio, que tiene que ver con recuperar tanto los partidos, organizaciones o colectivos o expresiones sociales que participan de una agenda que ha estado vinculada con el mundo social y darle una expresión política institucional, como coalición. Y creo que como las claves que ofrece el texto más teórica, como también permiten hoy día como ver qué es lo que pasa y en qué parte de este péndulo, de este recorrido está el frente amplio. ¿Qué es una pregunta que hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos después de haber participado de una primaria, de tener una candidata, que pueden haber todo tipo de juicios respecto a cuán política era, cuán social era? Esas son preguntas reales, que se expresan en una introducción acá, pero que también hoy día se tienen en el frente amplio, que a mi juicio es como el capítulo que viene, respecto a cuál es la estrategia que viene respecto a estos insider-outsider. Hoy día viene una estrategia que se llama Frente Amplio, que no es ni una ni la otra, pero que hace apuestas y creo que es consistente con lo que aparece en este texto. Así que eso, me parece que es un súper aporte, las felicito a todos los que participaron de la investigación y eso, así que eso, muchas gracias. Gracias, Miguel. Le dejo la palabra a Eugenio Guzmán. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias por la invitación, María. En general, creo que el libro hay que leerlo. Probablemente muchos de los que hablen no van a entender nada, lo siento, porque obviamente no lo han leído, ¿no? No es verdad. Pero, como me han invitado a comentarlo, evidentemente yo lo leí y el comentario es para el debate. Creo yo que esto es un libro muy interesante, desde una perspectiva teórica y abre muchas preguntas teóricas y desde ese más o menos desenfoque, con algunos matices empíricos de coyuntura, es que voy a comentarlo. En segundo lugar, voy a leer. ¿Por qué leer? Porque lo escribí. Entonces, habiendo dicho esos comentarios, creo que compren el libro, no sé si está disponible, pero yo creo que vale la pena, es un texto muy interesante precisamente por lo debatible que es. Y además los libros hay que comprarlos, no hay que regalarlos. En primer lugar, los autores acertadamente a mi juicio sugieren que el movimiento social sufre un cambio radical, algo que ya comentó Miguel, de algún modo, con el cambio desde este estado corporativo, que tradicionalmente entendemos que poseía medios para cooptar sus demandas, o sea, la demanda del movimiento, se entiende, y las incorporaba como parte del sistema. Desde ese estado, bien digo, a un estado en que no existe canales democráticos que lo exprese, básicamente el periodo autoritario. Lo que no es otra cosa que el momento 73 y post-73 o post-73-89. Cada vez es la salvedad que este estado corporativo no constituye una fórmula carente de reacciones represivas. Sería naiv, ingenuo sostenerlo. Sin embargo, precisamente fue un mecanismo de absorción o superación de conflictos sociales a través de mecanismos institucionales de cooptación. Sin embargo, también hubo represión. Y un ejemplo al respecto fue el periodo 58-70 en México, por ejemplo, que terminó con la cooptación de los conflictos sociales en la de acá del 70. Pero precisamente el término de ese proceso es Tlatelolco. Básicamente Tlatelolco. En que básicamente la central mexicana de trabajadores no se incorpora al movimiento, precisamente porque ya está cooptado y está integrado. Y básicamente son los estudiantes y que no tienen piso. Entonces, ojo con, en el fondo, entender que ese estado corporativo, cualquiera sea una base socialdemócrata, una base fascista en su momento en la década del 40, no es represivo. Lo es. Pero tiene una función cooptadora e integradora. En ese sentido no tiene por qué ser peyorativo. Ahora bien, dejemos México por un lado. En el caso chileno, posteriormente a la llegada de la democracia a finales de los 80, no existe un retorno al mismo modelo de Estado, o al mismo tipo, o al mismo fisonomía. En que la vinculación entre partidos, movimiento social, incentiva articulaciones conducentes a incorporar actores en la política institucional. Se trata de un Estado tecnocrático, que además tiene como objetivos centrales los de la transición, o los que impone la transición. Particularmente acotar las demandas de reivindicación social y centrarse en aquellas de carácter político, como la agenda de derechos humanos. Claro está, y con ciertos límites específicos también. Esto no limitó la protesta social, pero esta todavía tenía características locales, particulares, en un lenguaje, en el sentido no particular ni local físicamente, en términos de universal versus particular. Como los movimientos estudiantiles liderados por Marisol Prado y Rodrigo Rocco, que probablemente ustedes no saben ni quién es, pero eso fueron claves en los 90. Y si no, yo creo que es bueno que lo sepan. Pero además, la nueva fisionomía del Estado y los objetivos de la transición existía lo que podemos denominar una Beltán Show, generalizada, que no admitía las lógicas de clientelismo tradicionales de este Estado corporativo. Lo que, de alguna forma, habría producido un creciente proceso de desencanto, hablan los autores, disenchantment o desapego, detachment, entre el movimiento social y las estructuras políticas. En este contexto, entonces, el movimiento social adquiere, a partir de los 90, paulatinamente más autonomía e incluso alcanza niveles de influencia en materia de políticas públicas en los últimos 10 años. Segundo lugar, los autores se apartan parcialmente, pero lo declaran, tampoco esto es tan brutal, por algo que voy a mencionar más adelante, de los enfoques estructural funcionalistas y lo que se llama Polity Model o el enfoque Charles Tilly, abrazando más bien el enfoque, en cierta medida, no totalmente, de Van Aschack, aunque no del todo, sosteniendo que una mejor comprensión del fenómeno no debe abordarse como si se tratara de un efecto derivado, side effect, de procesos rápidos de transformación social, en teoría de la modernización, básicamente, ni tampoco atendiendo los cambios, comillas, en la estructura de las oportunidades políticas y los cambios en las relaciones de poder entre los desafiantes y la autoridad que esto implica. Donoso Ejemplo de esto último, diríamos, serían las divisiones de las élites, los que determinan una dinámica int and out, sino que habría que atender a un continuo interactivo entre la esfera dentro y fuera del Estado, que es un poco el énfasis, o sea, tratar de salirse del esquema de, bueno, hay división de élites, por lo tanto, el movimiento social irrumpe de esta manera. Es un poco la tesis de Charles Tilly, ¿no es cierto? Las revoluciones tienen origen cuando se dividen las élites del mismo modo que las guerras civiles. Bueno, ahí hay toda una polémica interesante. Podría decirse que los movimientos sociales podríamos entenderlos entonces como un proceso paulatino de colonización de la esfera política, logrando en dicha dinámica alianzas significativas con otros grupos. Un poco eso es lo que se enuncia en el texto. Sin embargo, como los propios autores lo muestran a través del texto, esto no parece del todo claro en el caso de movimientos tales como el movimiento mapuche, hay dos muy interesantes capítulos al respecto, o simplemente el movimiento piquetero en Argentina, en el que el sentido común generalizado señalaba a otros derroteros y simplemente lo que se observa es que la promoción, sobre todo del movimiento piquetero, del activismo venía estructurada desde el propio aparato gubernamental. Es Cristina de alguna manera que tiene el movimiento piquetero como un brazo armado. Entonces, por lo tanto, ahí se replantea la figura int out, etcétera. Esto último lleva a los autores a buscar otras explicaciones subsidiarias, tales como la tesis de la cercanía, closeness. Es decir, que estos emergen, los movimientos sociales se entiende y tienen éxito cuando los, comillas, los movimientos y los miembros de la política o de la polity crean alianzas y comparten metas, tácticas y estructuras organizacionales. Página 33, cierre comillas. No obstante ello, no explica los fenómenos de autonomía en el caso chileno, para lo cual los autores recurren a la tesis de desafección o distanciamiento, la que, comillas, hace una predicción diferente. Los bombs de protesta ocurren cuando los movimientos y los miembros de la polity se separan el uno del otro. El distanciamiento a menudo va de la mano de la desilusión hacia los miembros de la polity. Página 34. En tercer lugar, los autores acertadamente sostienen que este alejamiento de las estructuras y canales políticos institucionales formales ha resultado en cierto proceso de autonomía del movimiento y la protesta social, al menos en Chile, y de las estructuras formales, como mencionaba. En buenas cuentas, la nueva izquierda perdió a la vieja izquierda encarnada en los hijos de esta. El desencanto y alejamiento dieron lugar al proceso de movilización. La transición no tenía sentido para las nuevas generaciones. Incluso, acuérdense, los objetivos de la transición son claves para mantener el proceso chileno y de adquiescencia o de paz que transcurre en ese periodo. Entonces, la transición no tenía sentido para las nuevas generaciones. E incluso para muchos de los actores de esta, dado los costos incurridos por la desmovilización que produjo, evidentemente había sido demasiado cara. así diríamos que lo que se produce es un proceso cognitivo de naturalización de la transición. No es algo que existe en sí, constituye la normalidad a la que se quiere interpelar. Los objetivos de la transición o se alcanzaron o esta no tiene más que contarnos o simplemente esta ya no tiene sentido. Si bien en este punto, ¿se acuerdan Figueroa? Figueroa con Vitale. Es eso. A mí me ve una opinión. Si bien en este punto tiendo a estar de acuerdo, creo que un aspecto de fondo, o sea, con el closeness o en este caso el desencantamiento o detachment, si bien en este punto tiendo a estar de acuerdo, creo que un aspecto de fondo debe tenerse en cuenta o debiéramos tener en cuenta y es que la autonomía de estos movimientos tiene lugar bajo un sistema capitalista relativamente desregulado. Es decir, volviendo al tema de la fisionomía del Estado, dicho Estado no tiene el mismo nivel de influencia que se aprecia en Estados corporativos en que la intermediación es la forma de operación de la política, en el Estado y en que Estado y gobierno se funden en una lógica patrimonial, es decir, el político, el gobierno, articula demanda, las canaliza y las cristaliza a través del Estado, la burocracia. Esta nueva fisionomía en un país significativamente distinto al del viejo Estado corporativo, sobre todo en materia de recursos, la fórmula cliente ciudadano predomina y el Estado es un proveedor de servicios y al que se le exige que lo provea. Pero para ello las élites políticas tienen un rol, pero en ello, perdón, las élites políticas tienen un rol secundario. Ese parlamentario que te pagaba la cuenta de teléfono ya no existe, no la paga y por lo tanto es reaccionario. Entonces, cabe preguntarse si esto, más que ser explicado por la tesis del closeness o detachment, cualquiera de las dos, es el resultado de un cambio social producido por un movimiento, valga la redundancia, cambio significado en las condiciones materiales de la población y de esta nueva fisionomía del Estado que promueve el ingreso al mercado. Es decir, una sociedad en que los individuos ven al aparato estatal y tienen con él mucho menos vínculo. Su dependencia al Estado-Gobierno es significativamente menor. Luego, el continuo de cooperación y articulación de los partidos representantes tiene menor incidencia. Esto no invalida la tesis de los autores, pero la complementa y permite una predicción. A medida que el aparato estatal tiene mayor incidencia, esperaríamos que el movimiento social se institucionalice al modo como los modelos corporativos socialdemócratas lo han hecho. La pregunta es si vamos en esa dirección y por lo tanto si el movimiento social tal como lo estamos percibiendo subsiste o no. En las dimensiones tales como lo vimos, me refiero. Cuarto lugar, en relación al proceso de deterioro o distanciamiento, tengo la impresión que este hunde sus raíces en un proceso más largo que comienza a manifestarse a finales de los 90, específicamente con el debate autoflagelante autocomplaciente. En efecto, después de las sucesivas derrotas de los autoflagelantes y su paulatino alejamiento de las altas esferas de decisión gubernamental en que fueron ubicándose en posiciones intermedias, los autoflagelantes, me refiero, en posiciones intermedias al aparato estatal y refugiándose en el Congreso. Y al mismo tiempo los autocomplacientes fueron dejando las esferas de poder, es decir, se privatizaron. Si esta estrategia fue deliberada o no, no es relevante, sino que el resultado que produjo, es decir, una ley fragmentada la que posibilita la recepción de nuevas demandas y posteriormente subracomodo en su programa de gobierno, la nueva mayoría. Dicho en otros términos, los guardianes de la transición, los autocomplacientes, brindaron una oportunidad a los autoflagelantes para gobernar, pero sobre todo, la derrota de 2009 evidenció la fragmentación de la ley de centro-izquierda. ¿Y quién defendió la concertación? Nadie. Con esto, solo quiero señalar que el enfoque de Tilly parece aportar antecedentes a la hora de explicar las condiciones de posibilidad de surgimiento del movimiento de protesta social en 2011. Por lo tanto, nuevamente volvemos, se nos hace recurrente a la forma de un fantasma. En quinto lugar, adicionalmente a los factores de deterioro del consenso de la ley de centro-izquierda, existen dos elementos también que concurren en la explicación del surgimiento del movimiento de protesta. A ver, espérate, me equivoqué de página, ¿o no? Ah, no, si está bien. Ya estoy como sandón. Pero, adicionalmente a los factores de deterioro del consenso de la ley de centro-izquierda, existen dos elementos que también concurren en la explicación del surgimiento del movimiento de protesta. El primero es que ocurre en un gobierno de derecha, no hay que olvidarse de eso. Si bien el movimiento pingüino surge bajo Bachelet, este fue administrado adecuadamente y no logró vincularse con otras movilizaciones del modo como fue el 2011. Bajo el gobierno Piñera, aunque los partidos de izquierda no tuvieron un rol de importancia, recuerden cuando Carolina quiere entrar a negociar y no sé entre este señor y Jackson le dicen no, que sea ya no más, no venga para acá. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo al menos. El hecho que tomaran palco y observaran su evolución tuvo consecuencias positivas para este. Precisamente no estaba contaminado. No estaba contaminado. Más aún, el mea culpa de los partidos dirigentes de la concertación fue transversal y generó una ventana de oportunidad que posteriormente se llamará nueva mayoría, como se dijo. Pero en lo que respecta al movimiento de protesta, lo importante es que este tuvo un apoyo tácito de las élites de entonces de la concertación, lo que lo nutre o lo nutrió al modo como un subtexto, lo hace con una narración, lo legitima y lo fortalece. Ahora bien, esto no necesariamente niega el carácter emergente y autónomo del movimiento social, especialmente el estudiantil. No obstante, nos indica que su supervivencia fue posible también por dicho apoyo desde el mundo autoflagelante y la sensación de culpa por parte de la élite autocomplaciente. De no todos, por cierto, pero de su mayoría. De hecho, un incidente que a este respecto es claro, es prístino y patente en el sentido por lo que refleja es la disputabilidad de Al Velasco en junio de 2010. Ahí está. ¿No es cierto? En sexto lugar, uno de los temas que me merecen, que me parecen no abordados o solo mencionados, está mencionado, sí, pero es el que desde una perspectiva general es el rol de las clases medias. Es decir, cómo interactúa el análisis, está mencionado, pero no está tomado y en ese sentido es un comentario. Es decir, cómo interactúa el análisis de la protesta y movimiento social con una teoría de clase. En efecto, el crecimiento de estas finales de los 80 hasta hoy día impactan a dos generaciones de chilenos. Por lo pronto, aquellas que conocieron la pobreza y la de sus hijos. ¿Pero qué puede importar esto? Podríamos preguntarnos. Bueno, básicamente que los temas que se ventilan en el movimiento social tienen directa incidencia en las condiciones materiales o afectos derivados de los espacios de ocio con que cuentan estos sectores o que quieren contar. En este punto, siempre me parece que la claridad de Marx, la claridad sociológica me refiero, de Marx es clave. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. En concreto, el que las condiciones materiales de existencia juegan un rol crucial en la formación de las actitudes y por lo tanto de los derroteros en los que se mueve la política. Y en este sentido, esto da lugar al sistema de clases, en particular a las que por definición se encuentran en contraposición, o sea, la burguesía y el proletariado. Ya no son otras. De hecho, para Marx, la antigua o yo así o la pequeña burguesía, ¿no es cierto?, clases medias la llamaríamos ahora, estaban formadas por quienes poseen algo de propiedad, pero no la suficiente para explotar a la clase obrera. Lo que se traducía es que la relación de estas con el trabajo es ambivalente, es ambigua. Defienden, por un lado, la propiedad privada de los medios de producción, pero se oponen a los principios políticos de la gran burguesía, dado que no pueden competir con ella. Esta ambigüedad sostenía Marx, y aquí está la claridad, la lucidez sociológica, no le permite constituirse como un actor político revolucionario, más aún constituye un agente reaccionario. Es Buharin el que va a entender esto muy claramente posteriormente en 1919, y lo va a entender, e incluso llamará reaccionaria a lo que él llama a la aristocracia del proletariado, que es básicamente los obreros calificados. Pero aquí está el problema, porque al parecer Marx ni Buharin estaban, si bien no estaban equivocados en el diagnóstico, sí no logran ver que el capitalismo fue capaz de producir no la dictadura del proletariado. En su reproducción, el capitalismo es capaz de producir la democracia liberal contemporánea parapeteada en el Estado corporativo, que ya sea de corte fascista o socialdemócrata, se impuso hasta el día de hoy, o parcialmente, con el interregno del Estado neoliberal. La emergencia de estos sectores destruyen el núcleo del sistema de partidos tradicionales e incluso a los partidos de clase. dando nacimiento ya voy a terminar, no te preocupes, Sofía, dando nacimiento a los partidos casual parties, que en uno de sus principales debates en el transcurso de la segunda internacional socialista, por sea que la internacional socialista no era un evento, es un periodo de tiempo. Luego, lo que me parece importante resaltar y creo que los autores soslayan en cierta manera o al menos lo mencionan muy tangencialmente entre otros factores, es que los intereses materiales y la conciencia derivada de este estado de cosas ambivalentes es lo que se manifiesta finalmente en el proceso que estamos viendo. A lo que me refiero es que los fenómenos de protesta pueden tener una dimensión universal, pero los hechos siguen siendo particulares y en este caso particulares a una clase. Si bien en su simbolismo, táctica y estrategia tal como lo señala Vanashak, que su libro obviamente trata no trata de estos temas, trata del movimiento femenino básicamente, bueno, uno de sus libros, ¿ya? El movimiento social, particularmente el estudiantil, tuvo esta capacidad de jugar a muchas bandas, apelando no solo al pase escolar, lo decía Miguel, a la calidad y costo de la educación, claro que le dio mucho crédito a la católica, al fracaso de la educación municipal y por sobre todo al sueño de la gratuidad que en palabras de Vanashak correspondería a los aspectos valóricos. Lo concreto es que ante todo me parece que se trata a pesar de eso de un movimiento de clase. Pero esto no es nuevo, una mirada histórica de muchos movimientos sociales en América Latina si lo atestigua, pero no los voy a aburrir dándole ejemplo. Lo anterior no significa que las movilizaciones estudiantiles, pingüinos, universitarios y otros géneros y ambientales no tengan un alcance multiclase, sino que a lo que estoy apuntando es el hecho que la chispa que los hace estallar es ese abrumador proceso de engrosamiento de las nuevas clases medias y no debemos olvidar el carácter ambiguo y fragmentado de dichos sectores. Por otra parte, pensemos por un momento qué significa para una generación de chilenos que venían inmediatamente saliendo de la pobreza, superar restricciones básicas y experimentar otras nuevas. Si antes no pagaban el agua potable, luz, vivienda, su llegada a la clase media así lo implicó. Incluso a esos sectores medios ¿qué significaba que por primera vez sus hijos entraran o experimentaran lo que era la universidad? Ellos no lo sabían. Todos estos factores no me voy a extender el ejemplo que había traído algunos, pero mejor no. Todos estos factores ciertamente explican cuán llamativo sería el llamado a la gratuidad. Los intereses materiales de dichos sectores son la infraestructura sobre la que se sostienen las demandas pero también son sus demandas de la diferenciación y exclusión. No hay que olvidarse de eso. Las clases medias igual que los sectores de las casas trabajadoras son excluyentes. Sus demandas redistributivas no necesariamente son correlativas entre sí como así mismo lo es su demanda por orden y empleo y en tal sentido su alianza con el capital. Los autores en sexto lugar realizan y ya estoy terminando realizan me queda un último punto los autores realizan una serie de comparaciones muy agudas entre distintos movimientos y los éxitos alcanzados por ellos. A modo de ejemplo al comparar el movimiento ambientalista y el mapuche siendo una de las hebras para comprender su éxito y las alianzas y los valores que interpelan. Es muy interesante ese capítulo. O sea, todos son interesantes no se entienda mal. No obstante cabe preguntarse si cuando hablamos de movimiento social no es más que una abstracción y más bien tenemos que hablar de movimientos sociales. siendo esto último a lo que apuntan cuando se sostienen los autores que el enfoque del trabajo más que centrarse en movimientos sociales per se lo que hará es ver sus interacciones con otros elementos de la política. Es decir, hasta qué punto el enfoque de la cercanía o alejamiento constituyen un continuo difícil de separar a la hora de explicar el éxito de los movimientos sociales. Luego, ello demanda una reestructuración teórica y aquí está, creo yo, el desafío del texto o el segundo libro que escriban que permita explicar cuándo la lejanía o cercanía y la desilusión operan para gatillar la eficacia o no de un movimiento. Finalmente, quiero volver al aspecto que tiene que ver con el proceso de acomodo de los sectores que disputan la hegemonía del interior de la concertación después de los 90, vale decir, autoflagelante, autocomproaciente, los cambios estructurales del Estado y la emergencia de las nuevas clases medias y fragmentadas clases medias. Me explico, el activismo dentro de la burocracia estatal, señalado por los autores, incorporan un elemento clave para entender el éxito de ciertos movimientos y nos muestra que a pesar del grado de autonomía de estos, ella no es suficiente si no es precisamente porque existe una articulación con actores que están dentro del Estado. Asimismo, un Estado corporativo que coopta al movimiento social hubiese dado menor precisamente, perdón, porque un Estado corporativo que coopta al movimiento social hubiera dado menor espacio a la protestación. Lo que quiero señalar es que el voluntarismo e idealismo con que se suele analizar el movimiento social y de protesta solo puede ser explicado en tanto cuanto reflejen estados concretos y una base material que los posibilita y los procesos históricos que a veces son determinísticos en todo esto. De otro modo, se corre el riesgo de no tener explicaciones y caer en un enfoque romántico que agita corazones, pero no la razón. Creo que el trabajo, aunque no incorpora algunos de los aspectos que he mencionado aquí, constituye un gran aporte, un enfoque tremendo, un esfuerzo tremendamente poderoso y que efectivamente creo que vale la pena que ustedes lo lean, lo discutan y lo compren también. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Le dejo la palabra a Marcela Ríos. Gracias. Quiero agradecer, también me sumo a los agradecimientos a Sofía y Marisa. Como Sofía y Miguel empezaron en la primera persona personal, también me voy a, además como era habitual en el estudio de los movimientos sociales, partir con la subjetividad individual para decir desde dónde uno estaba hablando, eso ya como que está pasado de moda, pero lo voy a retomar, medio ochentero, que me dio mucho gusto, aparte, digamos, del estímulo intelectual de leer el libro, de poder leer y comentar un libro de Marisa, con Marisa nos conocemos desde que tenemos veintitantos años, cuando estábamos, hace poquito, digamos, nos conocemos de toda la vida y desde el comienzo de nuestras trayectorias académicas comenzamos a trabajar sobre movimientos sociales, así que es un agrado y una felicidad poder estar comentando el libro hoy día. Yo quería hacer algo mucho más tradicional que mis antecesores, en tanto les voy a tratar de contar un poco de qué se trata el libro para los que no lo han leído y comentar un poco las cosas que me suscitan, los aportes que creo que hace y también dialogar y lo típico que uno hace también cuando lee algo es, tiene la tendencia y la tentación de decir, de pensar qué le falta o qué le hubiera puesto yo, ¿no? Entonces, también agregar un par de notas similar a lo que decía Eugenio. Yo creo que el libro es un gran aporte en tanto nos ayuda a comprender mejor lo que son el accionar los movimientos sociales partiendo desde la conceptualización de qué es un movimiento social, el accionar político, las consecuencias y que lo hace de una manera de tratando, de sacándonos, digamos, de lo que es la coyuntura, la anécdota o los trabajos mucho más casuísticos a los que a menudo a veces en el debate público en Chile estamos acostumbrados cuando se trata de discutir sobre movimientos sociales. Creo que además es extremadamente pertinente porque seguimos teniendo una carencia respecto en la producción intelectual, académica, en las ciencias sociales, respecto del accionar colectivo y movimientos sociales, a pesar de la relevancia que estos han tenido en las últimas décadas en nuestro país. Sabemos que la cantidad de protestas y acciones contestatarias ha ido en aumento desde el 2000 en adelante, parte de los trabajos en el libro lo muestran y otros datos también lo muestran ya sea a través de datos de conteo de eventos de protesta o los datos oficiales de carabineros de Chile contando acciones contestatarias públicas o a través de encuestas de opinión. Tenemos distintos datos que nos muestran por una parte un aumento en el activismo contestatario público y por otro lado también y quizás eso es menos conocido pero por lo menos los estudios que nosotros hemos realizado en el PNUD nos muestran que también existe una creciente aprobación de formas más contestatarias de acción colectiva que si bien en Chile sigue siendo menor a la de los países europeos por ejemplo pero sí ha aumentado de manera bien significativa sigue constante el apoyo para formas que se conocen habitualmente como formas contestatarias de acción colectiva entonces este tema sigue siendo del todo vigente en términos de lo que es nuestra capacidad digamos de pensar y analizar estos fenómenos el ciclo de protesta que se inició en el 2011 dejó en evidencia creo yo la debilidad de la producción académica en ese momento en nuestro país para interpretar lo que estaba ocurriendo de hecho la desmovilización de los movimientos sociales en el país después de la transición también provocó un agudo debilitamiento de las agendas de investigación en el ámbito de la acción colectiva digamos todo en nuestro país había una enorme digamos cantidad de gente y trabajos que estaban dedicados a la investigación en movimientos sociales que acompañaron el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales y de la protesta social durante los 80 y a medida que esa protesta empezó a desaparecer del escenario político también empezaron a desaparecer las investigaciones que trataban de entender lo que había ocurrido con esos actores de hecho si uno mira la producción académica en la década de los 90 los temas de acción colectiva y movimientos sociales están prácticamente ausentes entonces surge el ciclo de protesta en el 2011 y yo creo que nos enfrenta como país a una carencia de herramientas conceptuales para entender lo que estaba ocurriendo entonces este libro aporta yo creo se suma a los trabajos que ya se están realizando en Chile hace mucho rato en este sentido para nutrir y fortalecer la investigación pero creo que hay un matiz que resalto que tanto Marisa como Sofía y otros autores de este libro son cientistas políticos y en eso sí seguimos estando totalmente al debe desde nuestra disciplina en Chile sigue siendo la ciencia política en nuestro país una disciplina adolescente en términos de las temáticas que aborda extremadamente centrada en instituciones procesos electorales partidos y con una con una digamos una gama de temas muy restringidos y a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos Europa donde parte importante digamos de la ciencia política está dedicada también a analizar la acción colectiva en Chile ese análisis sigue estando fundamentalmente ubicado en la sociología entonces uno de los aportes que creo que hace también el libro tiene que ver con una cosa netamente disciplinaria de producir buena investigación desde la ciencia política recuperando además este es un libro que está muy en la corriente principal de los estudios de movimientos sociales es un libro muy de movimientos sociales desde la teoría de movimientos sociales desde el objeto estudio entonces en ese sentido me parece que aporta y por otro lado saliendo de nuestro país creo que es un aporte a la literatura y al debate mainstream sobre movimientos sociales porque pone el caso de Chile al mismo nivel que muchos otros casos de América Latina que han sido bastante más estudiados en las últimas dos décadas entonces también es un aporte que no es solo un aporte para nuestras discusiones nuestras miradas nuestra disciplina acá sino que ciertamente para los debates globales sobre estos temas y sobre lo que ocurre en nuestro país en general lo que además es totalmente en sintonía con los objetivos del COES así que me imagino Dante que puedes poner así como check en la casillera de incidencia respecto de producción realizada en nuestro país para el resto del mundo creo que los estudios de caso que están en el libro además son un aporte porque utilizan datos y métodos que no han sido utilizados habitualmente en ciencias sociales en Chile o mejor dicho que están comenzando a ser utilizados de manera más sistemática desde hace poco los set de datos sobre eventos de protesta utilizando informes de prensa que son ampliamente utilizados en la literatura y en Europa eran escasamente utilizados en Chile y hoy día finalmente tenemos bases de datos sobre protesta que pueden permitir hacer un análisis comparativo que hasta hace cinco, diez años atrás era imposible realizar entonces en eso hay un aporte también de la compilación que me parece muy interesante en términos metodológicos y de evidencia empírica la compilación ayuda a entender el accionar de movimientos sociales más allá de la coyuntura como decía antes la forma en que las relaciones entre actores sociales y políticos se han desarrollado en el país el peso de las herencias en la forma en que se han ido estructurando repertorios de acción colectiva pero también repertorios de estrategia y conexiones entre el mundo social y el político y también entregan desde una mirada distinta algo en lo cual estamos mucho más involucrados y permanente discutiendo el entrega una perspectiva distinta desde quizás el otro lado de la moneda respecto de los déficits de representación existentes en nuestro país y las dificultades del sistema de partidos para volver a conectarse con las bases sociales y poder representar de una forma efectiva a la sociedad chilena hoy día el libro en particular la introducción y los dos últimos capítulos por último de Robert y Silva también hacen un esfuerzo por intentar mirar el caso chileno en perspectiva comparada en particular en comparación al contexto latinoamericano aunque creo que esta parte quizás está menos lograda que el análisis hacia adentro sobre los casos de estudio quisiera mencionar que el volumen un volumen editado nunca en realidad tiene una coherencia teórica y metodológica total digamos claramente este no es un texto con una sola hipótesis un marco teórico unas fuentes de información y por lo tanto algunos de los textos están mucho mejor logrados que otros y me parece que algunos son aportes muy innovadores y algunos otros quizás no tanto pero en su conjunto hacen un conjunto que es un aporte pero como es de esperar y como cuando uno le invitan a comentar un libro no puede dedicarse solo a hacer alabanza por mucho que uno quiera a las editoras quiero también quiero también hacer un par de comentarios respecto de otros temas como es de esperar los capítulos entregan miradas diversas sobre el movimiento estudiantil mapuchas ambientalistas feministas en el Chile post transición y de los trabajadores algunos se concentran en analizar el impacto de las distintas estrategias utilizadas y otros a entender cómo se elaboraron las estrategias o la relación con el Estado es importante me parece resaltar y ya acá Miguel centró sus comentarios especialmente en el capítulo de Sofía pero quiero resaltar este capítulo y su análisis del movimiento estudiantil que propone cambiar el foco de lo que ya hemos estado más acostumbrados en el debate público más tradicional sobre las tácticas del movimiento más visibles públicas y analizar que a menudo han sido analizadas a través de reportes de prensa y se centra en mirar las estrategias y cómo se han tomado decisiones y se han construido distintas estrategias a lo largo del tiempo estrategias que pueden ser utilizar al mismo tiempo tácticas públicas y privadas masivas o de baja escala y que se complementan entre sí agrega una mirada de más de largo plazo analizando los sucesivos ciclos de movilización estudiantil desde el retorno de la democracia mostrando cómo las estrategias se adoptan a partir del aprendizaje memoria y repertorios de acción construidos a lo largo del tiempo nos muestra cómo el movimiento estudiantil fue diversificando sus estrategias de acción para complementar las más tradicionales y contestatarias y acompañándolas con campañas en las redes sociales incidencias desde fuera y dentro de las instituciones del Estado incluyendo por cierto agrega la autora incluso la estrategia electoral como parte digamos del conjunto de estrategias que el movimiento persigue para impulsar sus objetivos en este último tema creo tener un matiz y escuchando a Miguel creo que enfatiza mi matiz en tanto no me parece quizás adecuado pensar que las campañas la decisión de competir y la elección de Camila Vallejo Giorgio Jackson o Gabriel Boric puedan ser atribuidas a una estrategia deliberada del movimiento social estudiantil y sino más bien a una estrategia y una decisión de sus respectivas orgánicas o partidos políticos independientemente que ellos tengan trayectorias en los movimientos no me parece que es lo mismo decir que esta ha sido una estrategia explícita de los movimientos de ingresar digamos por esa vía al sistema político pero eso en realidad es un detalle el análisis del movimiento Patagonia sin represas que propone Colombina Schaffer es coincidente un poco con el trabajo que se hace sobre el movimiento estudiantil en tanto enfatiza los aprendizajes que hubo en el movimiento ambientalista que le permitió actuar más coordinado y con mucho mayor impacto en la última década o sea hace un recorrido de lo que venía sucediendo y permite entender cómo es capaz el movimiento Patagonia sin represas de tener el impacto que logra tener por su parte Videcaín escribe sobre algo que no puede ser más relevante en este momento en nuestro país el movimiento Mapuche sus estrategias y el impacto que ha logrado tener plantea algo que me parece bastante relevante resaltar en tanto sitúa uno de los problemas para obtener resultados del movimiento Mapuche en la naturaleza misma de sus demandas en tanto serían demandas que él llama de alto perfil high profile demands que apuntan a transformaciones del modelo socioeconómico que concitan el rechazo de buena parte de las élites del país transversalmente esa es la naturaleza de las demandas del movimiento Mapuche se juntan digamos con el tipo con la escasa cantidad de recursos internos y externos que tiene el movimiento para poder plantear sus demandas y eso afectaría su efectividad el capítulo de Soma y Medel como se mencionaba antes también hacen una comparación entre los movimientos Mapuche y estudiantiles y también agregan digamos a este análisis del tipo de demandas y la estrategia la importancia de entender las tácticas que utilizan los movimientos yo creo que esto escalar este análisis sería de suma importancia para incluir a otros movimientos y poder tener una mirada quizás más amplia y comparativa porque lo que los autores plantean es que la protesta masiva digamos mientras más masiva mejor visible cerca de los centros de poder es la que logra y que logra ser al mismo tiempo disruptiva pero no violenta es la que tiene mayores niveles de efectividad y lo que explicaría en parte el éxito del movimiento estudiantil que logra combinar todo ese paquete de atributos y lo que a su vez estaría explicaría las dificultades del movimiento Mapuche en el sentido que no están en Santiago no logran la masividad necesaria no logran estar cerca de los centros de poder etcétera los trabajos de Gutiérrez y Forcerce no sé cómo se pronuncia Sobre el movimiento de trabajadores y feministas creo que también son un aporte interesante porque se dedican a analizar las formas en que estos movimientos que no han sido utilizados estrategias masivas de protesta callejera de movilización pública pero que sí han logrado tener en mayor medida impactos en la agenda de políticas públicas han privilegiado quizás tácticas que tienen que ver con la relación y la incidencia en el Estado entonces son movimientos sociales pero que ciertamente se diferencian en su conformación y en su forma de funcionamiento de lo que podría ser el movimiento ambientalista o estudiantil algunas dudas interrogantes o propuestas para temas de cómo seguir en adelante que me surgen de la lectura del libro una de las preguntas que me queda y que me queda rondando después de la lectura de los textos tiene que ver con el tiempo con el tiempo y con la historia varios de los capítulos hablan de los legados esto es una parte bien importante de la literatura de movimientos sociales también a partir de Tilly los conceptos digamos de los los repertorios de acción colectiva y se introducen en el libro además nuevos conceptos como el repertorio de estrategia o el stock of legacies de los que habla Sofía los legados están muy presentes en el análisis de la literatura de movimientos sociales y también del texto se reconoce por tanto citando la teoría que los repertorios de acción de estrategia de legados se construyen en el largo plazo en algún sentido esto puede transformarse creo yo en parte de las estructuras en las cuales se desenvuelve la acción concreta de los sujetos o sea en algunos momentos los legados y los repertorios de acción colectiva se transforman no solo en la acción sino que también en la estructura a través de las cuales digamos o en las cuales se desenvuelve el accionar de los distintos sujetos pero la pregunta es ¿cuánto tiempo es necesario para analizar para poder entender comprender la formación de estos legados y estructuras? en algunos de los textos da la sensación que hay una ausencia de una mirada histórica más global que en algún sentido distorsiona la interpretación de los hechos en la actualidad por ejemplo sabemos que los repertorios de acción estos que se contribuyen a lo largo del tiempo se van sedimentando y de hecho hay mucho trabajo digamos que compara esos legados y trayectorias entre países por ejemplo se habla a menudo de las diferencias de trayectorias y repertorios de acción colectiva entre Francia y Estados Unidos como icónicos acá claramente hay una tradición distinta de acción colectiva sobre la cual los actores van construyendo mucho de lo que observamos hoy en el accionar de los movimientos sociales en Chile me parece a mí es parte de ese repertorio de acción y estrategia que se remonta a los años 60 y 70 pero que fue claramente consolidado reinventado y fortalecido durante el periodo dictatorial mientras las tomas de establecimientos educacionales y de tierras pertenecen a un repertorio histórico casi de la cultura chilena las barricadas encapuchados y bombas molotov son prácticas de las protestas masificadas durante la dictadura en ambos casos no se trata de tácticas utilizadas debido al distanciamiento de los movimientos sociales hoy día con el sistema político chileno post transición sino como decía antes parte de los repertorios de la acción colectiva de los movimientos sociales y que se utilizan para escenificar la protesta hoy en nuestro país sin embargo a menudo los capítulos aluden a estas formas de supuesta radicalización como algo que está fundamentalmente relacionado al momento de quiebre o de distanciamiento de élites y actores sociales respecto del movimiento mapuche por ejemplo también se plantea que una de las debilidades que tiene el movimiento para avanzar en su agenda sería su falta de cohesión y coordinación interna también en el periodo contemporáneo pero al leer esto uno me pregunto y si no es necesario plantear además o no se analiza cuánto de esta falta de coherencia interpretado negativamente además como muy instalado en el debate público que se le entrega una connotación negativa cuánto de esto no tiene de legado histórico de la forma en que se han estructurado las comunidades mapuche y los liderazgos de las comunidades mapuche a lo largo de no 20 50 sino que 100 años digamos y que es algo que a menudo los dirigentes los dirigentes indígenas mencionan como una de las formas digamos de mantención de sus formas tradicionales de estructura de acción entonces simplemente y más que una crítica como les planteé antes es una pregunta para seguir reflexionando planteo digamos cuánta historia necesitamos para entender estas estrategias y estas tácticas de repertorio de acción y las dinámicas de relación y confrontación quizás y esto también con el segundo punto quizás una mirada más global en alguna parte del capítulo introductorio o un capítulo introductorio que hubiera mirado quizás que hubiera hecho una propuesta respecto del largo plazo en términos delegados podría permitir discernir qué es lo actual qué es lo contemporáneo qué es lo coyuntural de lo histórico y de lo legado más estructural una segunda disonancia que me surge es al comparar la riqueza y detalle y profundidad en el contenido de los estudios de caso y la que pareciera a menudo una falta de profundidad empírica y de detalle al analizar lo que es la emergencia de los ciclos de protesta ciertamente creo que el libro está muchísimo mejor logrado cuando se trata de mirar los movimientos sociales como tales y su relación con el Estado que cuando se trata de explicar el por qué surge una ola de protesta en Chile en el 2011 quizás el tiempo que ha transcurrido desde que se escribieron las primeras versiones de este trabajo hasta hoy explican parte de esta disonancia digamos quizás en el más en caliente o más cercano al objeto de estudio era quizás difícil hacer las reflexiones que podemos hacer hoy día donde tenemos más información de lo que ha ocurrido porque hoy día tenemos más más información sobre los resultados y los desenlaces que no se tenían en ese momento pero me cuesta leer el ciclo de protesta del 2011 como una reacción antineoliberal de la sociedad chilena si no estrictamente igual a la de otros países sí como una nueva forma o episodio de ella si fuera esto así y esto es la tesis fundamental que plantea Robbins en el artículo si esto fuera una nueva él plantea digamos que este no es esto no es parte del mismo ciclo de América Latina pero esta es una nueva ola de un ciclo de protestas neoliberales en la región posizquierdista pero lo que me surge leyendo el texto es que si esto fuera el caso no creo entender el porqué en ese momento lo que el artículo no explica es por qué en el 2011 por qué si toda la evidencia que tenemos es que el modelo de desarrollo se mantenía intacto si las políticas y el enfoque del Estado seguían siendo más o menos las mismas si las élites seguían siendo más o menos las mismas por lo menos hasta ese momento por qué surge una ola de protestas neoliberal en ese momento y no antes y creo que ahí el pedazo del puzzle faltante quizás es el clásico análisis de las oportunidades del sistema político y en esto yo concuerdo con Eugenio que me parece que la alternancia del poder que ocurre en el 2010 es lo que hace la diferencia y lo que explica el momento específico de cuando se inicia el ciclo de protesta eso no significa que eso no haya sido posible gracias a toda la construcción que venían haciendo los movimientos durante los 20 años anterior claramente durante el 2011 no se hubiera podido llegar a ese ciclo de protesta si no hubiera sido por el proceso de acumulación de aprendizaje de organizaciones en el movimiento ambientalista en el movimiento estudiantil en el movimiento mapuche pero el momento del ciclo de protesta me parece a mí que no tienen tanto que ver con el contexto más socioestructural y si mucho más con el cambio en el sistema de oportunidades políticas que ofrece la alternancia en el poder y el cambio digamos de gobierno de Chile vamos por la concertación y respecto a la dimensión de protestas antineoliberales todavía y en ambos capítulos que finalizan el libro plantean esto con distintos enfoques distintas miradas pero en última instancia sigo tomándolo como con con cierto escepticismo y es ahí donde creo que esos capítulos quizás necesitan un poco más de evidencia empírica de mayor profundidad sobre el caso chileno me parece que en ambos son buenos análisis regionales de América Latina pero que están demasiado marcados por lo que pasaba sobre todo en el contexto de los países andinos y que se les escapa demasiado de las nuances y especificidades de lo que estaba ocurriendo en Chile y ahí traigo alusión así como para hacer propaganda corporativa nuestro reciente lanzado informe desigual les invito también después de que lean el libro de movimientos sociales a quienes no hayan leído el libro desiguales que está disponible en desiguales.cl porque los capítulos más cualitativos del informe desiguales dejan evidencia que yo creo que se suma a la mucha otra evidencia que tenemos respecto de las complejidades de las percepciones que tienen los chilenos y chilenas respecto del modelo del mercado del Estado o sea conviven una defensa ultranza de la meritocracia individual y de la ideología de defendérmela por mis propios medios con una demanda de más Estado al mismo tiempo y en las mismas personas entonces es cierto que tiene distintas dimensiones en distintos grupos socioeconómicos y comparto con Eugenio que un análisis de clase y de los distintos grupos por ejemplo Vicente Espinosa con Emanuel Barocet han estado trabajando en esa línea y también hay alguna investigación pero me parece que la evidencia que tenemos sigue siendo demasiado errática demasiado contradictoria y demasiado feble todavía para pensar que las protestas o el ciclo de protestas en nuestro país están fundamentalmente inspiradas por un etos antineoliberal aunque a muchos les gustaría pensar que sí pero digo sigo teniendo muchas dudas que así sea pero más allá de estos contrapuntos este es sin duda un gran libro y como no se puede terminar de otra manera quiero invitarlos a leerlo nos entrega un rico marco teórico nuevas formas de entender y estudiar los movimientos sociales en las sociedades contemporáneas una mirada distinta de nuestro país y les recomiendo de todas maneras que lo lean y lo compartan con sus estudiantes sus colegas y todo el mundo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Marcela muchas gracias realmente a toda la mesa por la lectura tan cuidadosa generosa y a la vez crítica del libro creo que son sobre todo las críticas que nos dan muchas ganas de seguir escribiendo y de seguir investigando el libro pero como se dieron cuenta aún los que no tuvieron acceso a él y por favor los que tengan dificultad para tener acceso a él vengan a hablar con nosotros queremos traducirlo pero todavía no se ha podido pero estamos hablando de movimiento social y protesta pero también estamos hablando de partidos políticos también estamos hablando de sistema político también estamos hablando de democracia pero yo voy a resistir la tentación de comentar y contestar para que podamos ampliar la conversación con ustedes inclusive con autores de los capítulos que están acá quiero mencionar a Nicolás Soma pues por favor eso gracias Rodrigo Mendel ahí está Francisca Gutiérrez ok y Colombina Schaefer hola Colombina que están acá y quizás quieran también hacer comentarios o reaccionar a lo que dijo la mesa y antes de pasar la palabra una nota personal quiero agradecer mucho la presencia de varios de mis ex estudiantes que están acá y cuando llegué a Chile en el 2011 los roles se invirtieron fueron ellos mis maestros y mucho de lo que sé sobre Chile le debo a ellos de hecho el libro está dedicado a nuestros estudiantes y en particular a Rodrigo Avilés que está sentado ahí y de verdad qué gusto verte acá Rodrigo qué bueno que hayas venido y todos los demás entonces por favor abrimos para no sé una roda de tres cuatro comentarios preguntas si pueden por favor presentarse antes está abierto el debate no sean tímidos hay un coffee break al final pero primero tienen que hacer preguntas y después vamos al coffee break yo quisiera si no hay preguntas porque creo que Marcelo hizo una una súper buena pregunta respecto a la a si se puede considerar las decisiones que por ejemplo tomó revolución democrática movimiento autonomista el PC como parte del movimiento estudiantil y yo creo que en estrictamente en estricto rigor no revolución democrática participa con su base estudiantil del movimiento estudiantil pero creo que también es difícil ver como cuál es qué es el movimiento estudiantil es la confech es la cones es la aces y en eso yo creo que si hay si uno se pone desde el punto de vista del propósito que persigue el movimiento estudiantil si hay un conjunto de actores que toma decisiones distintas para alcanzar ese mismo fin en eso estoy de acuerdo con Marcela pero creo que que lo que hay es un conjunto de actores que con mayor o menor coordinación porque efectivamente la decisión de no sé de revolución democrática de convertirse en partido político no se la pregunta nadie por supuesto ni de entrar al ministerio se discute dentro de su orgánica pero pero si hay una un conjunto de actores que se van topando en el espacio y en el tiempo y que se van coordinando y que creo que permite hablar de un de un nosotros que creo que su expresión hoy día es el frente amplio pero pero creo que es una es una súper buena buena interpelación yo cuando lo leí efectivamente me sentí un poco aliviado como así sí una decisión que fue de mucho y efectivamente la decisión de una de las partes de ese de eso que podríamos llamar movimiento social por la por la educación y por muchas otras causas más hay una pregunta hola yo comparto que obviamente concluyó en la alternancia del gobierno de la viñera por lo menos el gobierno nuestro tenemos un enemigo con respecto al tema de las decisiones que se adoptaron frente a a un proyecto específico ahora el movimiento patagonia sin represas tenía una multiplicidad de de entrada o sea nosotros sabíamos que si el estado hubiera sido el que hubiera impulsado las represas de hidroicencia nos baja un tercio por lo menos de la concertación que estaba tratando de hacerle olita al gobierno de Piñera ese es un dato de la causa y uno sabe que hay mirada detrás ante el gobierno de Piñera el colegio el colegio profesores la cuta habían planteado que fundamentalmente las interpelaciones o las protestas iban a ser con respecto a temas económicos el empleo de ser productivo y el movimiento contra hidroicente tenía otras vertientes que no tenían fundamentalmente que ver con el modelo neoliberal sino que también con toma de decisiones por ejemplo la imposición y en ese contexto la consulta es donde incorporan estas discusiones que son fundamentalmente desde el ámbito del ser social como un ser económico como trabajadores como empresarios el capitalismo el clivaje tradicional izquierda-derecha el concepto de la democracia de territorios que en el fondo se ven apabullados por las decisiones que van a hacer centralistamente muchos territorios también no tienen que ver solamente con los aspectos vinculados con el contenido específico sino que también con los procedimientos que se están llevando a cabo en imposición de iniciativas que no tienen que ver con las realidades que tienen esos territorios entonces donde en los movimientos sociales se incorpora la discusión e interpelación del sistema autoritario que tenemos en términos de la conformación elitista de la democracia que tenemos fundamentalmente en términos de acceso económico educación pero también territorial o sea el hecho que gran parte de las decisiones se tomen en Santiago fundamentalmente a pesar de que tendríamos posibilidades de que a través de la tecnología democraticemos bastante la toma de decisiones que tenemos el país pero que no se ha querido avanzar en eso nosotros en Coyhaique no sé se forma un partido político y tiene que venir a Santiago en dos días a presentar los papeles porque no le permite presentarlo allá entonces tampoco la elite quiere avanzar en los temas vinculados con democratizar a través de la tecnología con la finalidad de poder hacer una democracia mucho más participativa y más directa también en mucha toma de decisiones entonces eso es fundamentalmente una reflexión con respecto a donde queda la democracia como también una forma de que se está interpelando al poder como hace las cosas y los procesos que tiene ¿alguna otra pregunta? ah perdón que ahí el micrófono está acá allá sí ¿aló? buenas tardes mi nombre es Mauricio Cortés quisiera hacer una consulta que nace a partir no he leído el libro lo quiero leer ahora que nace a partir de la investigación de tesis de Magister que dice sobre movimientos sociales que después avanzó en un fondancy que tiene que ver con dos puntos a ver cómo lo ven de acuerdo a todos los trabajos que ya tienen el primero tiene que ver con un concepto denominado coaliciones promotoras el cual parece caracterizar algunos de los movimientos sociales actuales en el cual ya no son grupos unidos muy fuertes como el grupo de los trabajadores sino que se reúnen distintos actores que tienen distintas motivaciones distintos intereses pero que comparten alguna creencia fundamental en común que según la investigación en la que estuve trabajando les permite avanzar en la agenda pero no mucho más luego se disuelve entonces les quería preguntar ¿qué piensan de esta conformación de nuevos actores que están presentes en las movilizaciones? y lo segundo tiene que ver con la escala territorial que muchas movilizaciones parten en territorios locales y luego al avanzar hacia el sistema político formal se desconectan parece no haber no haber interfaz y que al llegar al sistema político formal pierde todo contacto y pierde toda la fuerza del movimiento social que lo impulsó eso está en muchos casos Paco Alama Punta Alcalde Freirina en fin esos son los dos grandes temas que les quería consultar a todos tomamos una pregunta más y luego vamos a tratar de responder bueno primero ¿cómo se accede al libro? o sea yo estaba acudido para preguntar porque no tengo nociones del libro o sea esa es mi verdad mi verdad pregunta ¿cómo vamos a acceder? el tema me interesó bastante entonces más bien una reflexión y pregunto o sea ¿qué entendemos por movimiento social en el contexto del libro que usted en el libro de usted? porque acá hay ciertos hay ciertos movimientos de que no los asumen y que se tendrán incidencia por ejemplo el movimiento empresarial el movimiento empresarial tiene más presencia pública en el espacio físico que gran parte de los movimientos estudiantiles o sea basta ir a Casa de Piedra si alguien se pone ahí un poco ve quienes se han reunido en Casa de Piedra quienes se han reunido en Espacio Riesco en los diferentes hoteles hay grandes concentraciones de diversos sectores empresariales de los diferentes sectores temáticos y que se interlocutan con las autoridades si revisan ahí un poco sería muy interesante por ejemplo hacer estudios de hacer seguimiento de la agenda de la autoridad del Estado y con quienes se reúnen y cuáles son los eventos masivos a los que van y ustedes van a ver que la mayor parte de los jefes de servicio o ministerio o secretario con los en los la interlocución que tienen con o sea con 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 grandes cantidades de gente es con movimientos empresariales y no con movimientos ciudadanos los movimientos ciudadanos en la calle y solamente los que usted ha mencionado acá en el libro entonces ahí hasta qué punto tratan y asumen ese movimiento social que es el que ha tenido más incidencia segundo el tema de los de los de los movimientos locales hasta qué punto he asumido acá hay mucho movimiento social a nivel local de que no tiene mayor proyección y invisibilizado muchas veces por los medios de comunicación cuando y siempre nosotros vemos de que de que o sea muchas veces conferencias de prensa de el momento de 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 algunos momentos sociales y la prensa va y después no sale nada absolutamente nada en la prensa y sobre todo eso pasa con los con los movimientos locales hasta qué punto los de esos movimientos locales que no están articulados en sí para tener una presión nacional son asumidos y en tercer lugar con los con los medios de comunicación o sea los medios de comunicación son los que los que dicen digamos cuáles son los que tienen visibilidad y cuáles son los que no tienen visibilidad ahora esos grandes medios han disminuido en la en su incidencia para visibilizar o invisibilizar el movimiento con el con el desarrollo de las nuevas tecnologías pero siguen siendo los que ponen los de esos movimientos sociales ahí en la agenda nacional eso es mi pregunta empezamos a responder para alcanzar y después hacemos una segunda ronda de preguntas yo sugiero eso y quizás los autores que están si quieren también participar y decir algo ¿no? ¿empiezo yo? ¿después complemento a todos? ok me parece voy a retomar también algunos de los comentarios que se hicieron en la mesa que me parecieron bien importantes para empezar la 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 interrogante que yo planteaba a Marcela sobre sobre el tiempo y el análisis del aumento social o sea ¿cuánto tiempo necesitamos para analizar como una perspectiva adecuada ¿cierto? qué fue el aumento social etcétera y hasta qué punto la temporalidad nos nos conduce ¿cierto? a una una interpretación y no a otra yo creo que es una una pregunta Es súper importante y súper difícil de contestar al mismo tiempo Porque efectivamente yo creo que, yo me acuerdo cuando Hace unos tres años cuando volví a Chile en el 2013 Tanto el discurso como cómo se interpretaba el movimiento estudiantil Era muy distinto a lo que vemos hoy en día Yo creo que efectivamente ha habido un cambio Entonces nosotros al estudiar y al investigar movimientos sociales No nos podemos quedar con esa lectura que se hace desde lo anecdótico Acá en el libro yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Uno de sus grandes aportes es justamente que hay un trabajo de terreno muy rico Que reconstruye la historia de estos movimientos que se incluyen Pero desde la perspectiva de los actores mismos No desde la anécdota como de la opinión pública, etc. Pero volviendo a la pregunta, Marcela Yo creo que es una pregunta que no podemos responder Lo que yo creo cuando uno piensa en el impacto político que tienen los medios sociales El benchmark, el punto de comparación que uno tiene para analizarlo Siempre tiene que estar bastante bien definido Porque en el 2001 las protestas de los secundarios Cuando protestaron por el pase escolar en esa época Eso era una gran protesta Hoy en día eso no sería una gran protesta Hoy en día también se movilizan 50.000 personas Y eso es nada porque en el fondo en el 2011 teníamos mucha más gente en las calles Entonces hay un tema ahí de cuál es el punto de comparación Que tomamos cuando estamos tratando de ofrecer una perspectiva sobre los medios sociales Y efectivamente yo creo que la temporalidad puede ir cambiando la interpretación Que vamos haciendo Así que es una pregunta abierta, creo Marcela Que no está resuelta ni en la teoría Y nosotros tampoco la resolvemos en este libro Lo que sí rescato y realmente valoro que muchos de los comentaristas lo hayan subrayado Porque es algo que conversamos mucho con Marisa Es que el libro no es una foto del momento No es un libro coyuntural que en el fondo No sé, de cada movimiento estudiantil Y ya no es válida la interpretación Sino que justamente lo que queríamos era ofrecer una historia atemporal En el sentido de que es igualmente válida la historia que se cuenta acá hoy en día Como hace cinco años Nuevamente, tratando de salirnos de la anécdota Y en el fondo hubo mucha interpretación de por qué estaba surgiendo este movimiento Y queríamos un poco ir más lejos de esas interpretaciones que estaban dando vuelta En el debate público Con respecto, varias personas han planteado el tema Y salió también el tema con respecto a la pregunta que hizo Marcela Sobre hasta qué punto el movimiento estudiantil Define una estrategia de entrar como en la disputa electoral Y hasta qué punto no son más bien las orgánicas, ¿cierto? De distintos colectivos los que definen eso Y en parte, en parte tu cuerpo de razón Marcela Pero al mismo tiempo yo creo que Como decía Miguel Y también surgió a propósito de la pregunta que hizo un caballero acá en el público Los movimientos sociales nunca son una entidad homogénea Siempre son distintas colectividades Siempre son muchas colectividades en el caso del movimiento estudiantil Y los movimientos sociales son como un ente Imagínense como muchas hormigas que están dando vuelta Y que en el fondo hay un balance de poder dentro de ese movimiento Que siempre está en tensión Y en algunos momentos la tensión puede ir hacia un lado Y en algunos momentos puede ir hacia otro lado Entonces en el fondo, sí, la decisión de disputar el poder a través de las elecciones Fue una decisión de una orgánica en particular Pero como decía Miguel Esa orgánica fue uno de los actores dentro de este conglomerado De distintos actores que conforman el movimiento estudiantil Voy a dejar ahí Marisa No sé si tú quieres complementar alguna Muy rápido Algunos comentarios Primero, no partimos de una definición única De movimiento social Que de alguna manera imponiéramos a los autores de los capítulos Sino más bien una visión bastante amplia Quizás un poco tradicional En el sentido de que tomamos casos Un movimiento feminista de mujeres Un movimiento ambiental Un movimiento laboral En ese sentido quizás una visión tradicional De movimientos sociales Pero en cada capítulo Había un cuestionamiento De cuáles son los límites Lo que decía Miguel ¿Quién es el movimiento estudiantil? En cada capítulo hay como una discusión Sobre las fronteras de cada caso Que van mucho más allá de los actores más visibles O de las organizaciones de movimientos sociales Sobre el tema de la escala Que Patricio y Mauricio mencionaron Yo recomiendo mucho leer No solamente el capítulo de Germán Bidegain Sino que también su tese de doctorado Él hace una comparación entre el movimiento estudiantil Y el movimiento mapuche Y habla de ese tema de la escala Que a mí me pareció siendo extranjera Fundamental para comprender Las dinámicas de poder En Chile Ahora, no solamente en los casos De como Patagonia sin represas O el movimiento mapuche Sino también en el caso Del mismo movimiento estudiantil Para comprender las relaciones de poder Adentro del movimiento Entre federaciones o líderes Que están ubicados en diferentes lugares del país Y los impactos que eso tiene En su visibilidad Y el poder que tienen Adentro del movimiento Un tercer comentario cortito Lo que Marcelo decía ¿Por qué el 2011? Me parece que es una pregunta fundamental Yo estoy de acuerdo Parcialmente con ella Yo creo que ella tiene Toda la razón en decir Que es una reacción al neoliberalismo Como mínimo es insuficiente Pero también El concepto de estructura De oportunidades políticas A mí me parece que no No termina de explicarlo Porque si no también Como explicamos su continuidad A lo largo del tiempo Y además Hay muchas críticas A que ese concepto Le quita agencia A los actores Que crean oportunidades O que tienen visiones diferentes Percepciones distintas De la apertura de oportunidades De oportunidades Entonces a mí me parece Que bueno y ahí De verdad Salgo de acá Con ganas de seguir Estudiando Investigando Y escribiendo Porque además Hay algo que va Más allá de Chile Y por eso Incluimos Quisimos incluir Dos capítulos Comparados Porque Para dar solamente Un ejemplo En los últimos años El movimiento secundarista En Brasil Una de las cosas Que ellos decían Era Esto Acá Brasil Será Chile Porque Estaban muy impactados Por el movimiento Estudiantil chileno Entonces acá también Hay proceso De difusión Transnacional Y al final No tenemos un capítulo Exactamente Sobre eso Y ahí está Agenda en investigación Para ustedes ¿Quieren reaccionar? ¿Quieren decir algo? ¿No? Tomamos una o dos preguntas más Y después Lo invitamos al Coffee Break Podemos seguir ahí También Conversando Ah, perdón Antes Una cosa Preguntaba al caballero Claro ¿Dónde ¿Dónde se puede Comprar? Bueno Lamentablemente El libro solo está En Amazon Por ahora Y es caro Pero nos pueden escribir A mí y a Marisa Somos una rebelde De los derechos de autor Así que Ahí podemos conversar Lo que más nos importa ¿Lo vendemos más barato? Lo que más nos importa A nosotros Es que la gente Lea el libro Así que Así que eso Precio reducido ¿Cuánto vale? No sé ¿Cómo van? ¿80 dólares? Es muy caro Yo que poco más Bien Bueno Mi nombre es José Marín Quería hacer algunos comentarios Bueno Tuve el placer De poder participar En el equipo De la profesora Marisa Cuando estaba en Chile Y también Quería hacer unos comentarios Respecto a ciertos elementos Que se mencionaron Ya por ejemplo Estos conflictos Que existen Entre los actores Al momento de saber Y tomar la decisión Entre quienes postulan O quienes no postulan Al Congreso Yo creo que ahí El punto de la estructura De oportunidades políticas Es clave Para poder Comprender un poco El aspecto Desde cuando existe Como la instancia Y la oportunidad Para que ciertas colectividades Tomen la decisión De saltar el paso Hacia lo electoral Y creo que ahí Existe un conflicto Porque Muchas colectividades Sí toman esa decisión Pero también muchas colectividades La critican Y se mantiene bastante Latente eso Principalmente por ejemplo En una entrevista Que realicé Para una investigación Que estábamos haciendo Con Luis Un alumno De la profesora Marisa En Brasil Donde obtuvimos Algunos resultados Que por ejemplo Eran bastante interesantes Donde La USACH Distintos movimientos De ultra izquierda Por ejemplo Criticaban bastante El hecho de la postulación De Giorgio Gabriel Las figuras más emblemáticas Del movimiento estudiantil Al Congreso Pero que a la vez También la veían Como un aliado estratégico En el Congreso Para poder tomar Las decisiones Para el movimiento estudiantil Y para las demandas Que este quería conseguir Entonces Ahí hay que comprender En primer lugar Que el movimiento estudiantil Un movimiento heterogéneo Y creo que eso Es un factor Que es bastante importante Para poder iniciar Algún comentario Respecto a este Por otro lado El aspecto Del neoliberalismo Creo que Es bastante interesante En discusión Y creo que Tomaría mucho Para poder Discutir Para más adelante Y creo que Un paper Del profesor Soma Que está presente acá Toma bien En clave Ese punto Como la generación Del neoliberalismo Es la que se moviliza En el fondo Es la generación Que nace A finales de los 80 Comienzos de los 90 Que nace Con este desarrollo De la estructura neoliberal De los consensos Que se forman En la dictadura Y que más adelante Llega a generar Una movilización Mucho más fuerte Y que en el fondo Recae en el 2006 Y el 2011 Y bueno Como cientista político También tomo bastante El llamado A seguir investigando Esto desde la disciplina Y creo que Este año Particularmente Nos deja muchas Misiones Y también va Para el tema De la política ficción Ya que este año También nos presenta Algo de estructura De oportunidades políticas Y ver si es que Por ejemplo El Frente Amplio Que viene desde La bandera De los movimientos sociales Puede obtener Algunos aliados Estratégicos En el Congreso A fin de año Y ver si es que Por ejemplo Y llegase a ganar Piñera Que otros conflictos Se mencionarían O que otros conflictos Se agudizarían Para más adelante Quizás también Es importante Ver esa visión Ver por ejemplo La posición Un poco más conservadora Que tiene Sebastián Piñera Hoy día Que está puntuando En las elecciones Quizás eso puede Abrir una oportunidad Para que el movimiento feminista Pueda tomar la bandera De lucha por ejemplo Y ahí es donde Por ejemplo Quería hacer una pregunta Respecto a dos cosas centrales Y bueno Dentro de toda la política Ficción también Por ejemplo ¿Ustedes creen Que los elementos morales O la descentralización Que son cosas Que han estado En el debate público En este último tiempo Ayudan A poder agudizar Los conflictos sociales En Chile Y si creen Que pueden llegar a ser O su madurez política Puede llegar a tomar La fuerza que tomó El movimiento estudiantil En el 2011 ¿Ustedes creen más? Ah, pero hay otra pregunta Una última Una última pregunta Creo que después Vamos a disfrutar el café Bueno, lo mío más que otra cosa Es una consulta En cuanto a los recursos Que se ocuparon Para hacer las bases Del libro Por ejemplo Si lo tomo como Un paralelismo Con el tema De los lentes Tengo que Ustedes dicen Por lo que entendí Al tomar elementos De prensa ¿Se generan Ciertas Instancias Para Para desarrollar El libro? ¿O no? Porque eso fue Lo que entendí De lo que dijeron Que se habían apoyado Con elementos de prensa Sí, hay un capítulo En particular El capítulo de Nicolás Soma Que analiza Él arma una base De datos Con eventos de protesta En base a recortes de prensa Ok Por ejemplo Ya tomando esos ojos Porque en verdad Se están tomando ojos prestados Que tienen que ver con Con A ver Como telescopios Y microscopios De distintos puntos de vista Que no necesariamente Son objetivos O sea Tomaron esa base Y Y por otro lado También dicen Que tomaron referencia De gente que vivió O tuvo la experiencia En el movimiento O en los movimientos Esas personas Fueron elegidas al azar Se acercaron O tomaron No sé Que era una mujer Un hombre Un nativo O una persona De una región distinta A la metropolitana Una persona De un pueblo Muy apartado O solamente Se envolvieron En lo que normalmente Tienen al alcance Y donde pueden obtener Recursos De manera más directa Eso O sea Nico Si quieres tú Contestarlo De la base O el uso De eventos de protesta Sí Hola Hola ¿Qué tal? Bueno Con Rodrigo Estuvimos trabajando Rodrigo Medel Que está ahí En esa base de datos Y lo que hicimos En realidad No fue nosotros Acceder directamente A los materiales De prensa A los diarios Sino tomar Lo que ya había hecho El Observatorio Social De América Latina De CLACSO Del Centro Latinoamericano De Ciencias Sociales Que tenía unos reportes De la protesta Para todos los países De América Latina Del 2000 Al 2012 Y ellos Sistematizaban Párrafos Donde escribían A partir de distintos medios Las características De protestas En todo el territorio nacional Entonces lo que hicimos Nosotros fue tomar Esos 2400 eventos De protesta Y codificarlos A partir de un conjunto De variables predefinidas Y armar La base de datos Porque ir directamente A los periódicos Hubiera sido imposible Para el tiempo Y los recursos Que teníamos Pero O sea Eso tiene Muchas Complicaciones Dificultades Ventajas Que podemos conversar Después Si te interesa Con detalle Yo te respondo Bien cortito Para llegar al café Pero con respecto A quienes entrevistamos Etcétera Yo no solo puedo responder Por mi propio Trabajo de terreno Entrevisté A los líderes En general De las federaciones Yo escribí El capítulo Estudiantil Las federaciones Estudiantiles Y también Yo entrevisté A muchos Muchos políticos A la gente Que le tocaba Responder A las demandas Del movimiento Estudiantil Y en ningún caso Pretendí Como tener Una base Cierto Completa De todos Los liderazgos Pero sí Me preocupé De tratar De tener A distintos Sectores Representados Para no quedarme Como con una Interpretación De la Exacto Una interpretación De los De los Hechos Por así decirlo Y por último José La pregunta Sobre Si es que Los elementos Morales Y la demanda Por descentralización Puede En el fondo Engatillar Nuevas movilizaciones En caso de que Gane la derecha Nuevamente La verdad Es que No te puedo Responder Esa pregunta En base A ninguna Evidencia En general Los cientistas Sociales En general Nunca logran Predecir Una ola De protesta O sea Nadie Predijo Que el 2011 Iban hasta allá Las protestas Nadie predijo Que La primavera árabe Iba a ocurrir Etcétera La verdad Es que Ese trabajo Lo hacemos Muy mal Así que No No Sí Pero me voy a tomar De tu mismo argumento Sí No 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 Pero Puedo decir una cosa Es que yo no creo O sea Yo no creo Porque Yo creo que Es tan evidente Como lo siguiente Las condiciones O sea Del caso De Aysén Ve el caso De la protesta En Magallanes Ve el caso De Grecia Es abrumadora O sea Lo que pasa Que hay un epifenómeno Que de alguna manera Nuestro sentimiento De alguna manera El fenómeno Manifiesta algo Ya Pero Pero la forma El envontorio Que le doy Es distinta Y por lo tanto Decimos que esto Es un asunto moral Esto no es un asunto moral Pero siempre hay condiciones Materiales que gatillen Y que están Empujando las cosas En una dirección O ya sea Bajo la forma De intereses materiales ¿Ya? O bajo la forma ¿No es cierto? O bajo el envoltorio De lo moral Lo cultural Etcétera Yo soy tremendamente escéptico Pero es una posición Temológica e ideológica Yo tiendo a compartir Desde el punto de vista De la política O sea Yo creo que El resultado de la primaria Da cuenta de que Hay a lo menos Unos cientos de miles De chilenos y chilenas Que no tienen problemas Con lo moral Que ese problema De Sestén Piñera Es como su punto de Los conflictos de interés Y no tiene ningún problema Electoralmente Y creo que también Como decía Eugenio Hay un tema Material De bienestar Y en eso El desafío creo yo Desde el otro lado Del frente amplio No abandonar Pero dejar para la discusión Del proyecto más ideológico De la construcción La discusión Del bien y el mal Y el proyecto ideológico Y ocuparse del bienestar De las personas Y nosotros suponemos Que el modelo neoliberal Genera y deteriora El bienestar de las personas Pero tendemos a construir Un discurso moral Y las personas que votan Votan en función De una De aumentar su bienestar Y en eso Creo que de repente Nos equivocamos Y la mejor expresión De eso es Sebastián Piñera Mira, déjame decirte una cosa Siempre se dice lo siguiente A propósito de la discusión Sobre el aborto Por ejemplo Hay gente que dice Mira, yo estoy dispuesto A dar mi vida Para que no haya aborto No, esa no es la expresión La expresión correcta La expresión correcta Es a quién estoy dispuesto A matar Porque si tú crees Que un estado de cosas Afecta tanto A tu estado A tus condiciones Precisamente altera tanto Lo que uno puede hacer Tu hábitat La pregunta relevante Es bueno ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde me voy a movilizar? Y por eso Que están los límites De la movilización Entonces A mi modo de ver Pero bueno Nuevamente Es una posición Como te digo Epistemológica Que es obviamente materialista Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí Para que podamos Tomarnos un café Acá afuera Le quiero dar las gracias nuevamente A nuestros comentaristas Nos vamos con Con muchas ideas Y como decía Marisa Ganas de investigar Y también muchas gracias A todos ustedes A todos los autores Del libro Que están acá Así que un aplauso Para ustedes El café está afuera Y el café está acá